Visita guiada Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Enricho ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Cuatro alumnos de sexto año acompañaron oficiando de guías en la visita Sus compañeros de ambos sextos los habían elegido democráticamente ¿Quieres entrar? Sí, claro, sí quiero Permiso La escuela era ahí Esta escuela no existía Las familias y los maestros Soñaban con tener una escuela nueva Era muy modesto el local Y se pensaba en hacer la escuela aquí Me siento medio emocionado porque me estoy acordando como era yo cuando estaba sentado como ustedes ahí Y se le mezclan los recuerdos Y parece que son cosas que pasaron hace muchos años Medio siglo o más, es mucho tiempo Pero los recuerdos están ahí guardaditos y de pronto aparecen Gracias por recibirme y nos seguimos viendo maestra Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? La interrumpimos maestra ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, por suerte Ministro, cuéntale cuál hizo la reforma planeada para este año Mire, se sigue trabajando para tener escuelas a tiempo extendido, tiempo completo Eso sigue aumentando Lo otro que va a haber este año es que se van a seguir instalando pantallas de teleconferencias Entonces, en todas las escuelas, ya hay unas cuantas Van a tener una pantalla Donde pueden comunicarse con alguien que está a distancia Entonces van a tener a la maestra al lado Y de pronto tienen a otro maestro o a otra persona Que tal vez sea un especialista de temas de agua Ustedes puedan hacerle preguntas ¿Se dan cuenta lo que está contando? Tienen un patio muy lindo Todo esto, cuando yo iba a la escuela enfrente Acá había un campo Era un campo, no había nada Y una vez me estoy acordando Un compañero Era el momento en que se empezaron a lanzar los satélites al espacio Y un compañero Yo no sé en qué año estaría Cuarto, quinto Quiso hacer un cohete para lanzar satélites Hizo cálculo Y se pasó muchísimo tiempo construyendo algo Y recuerdo que vinimos acá para el lanzamiento Entonces estábamos todos rodeando Era un cohete de cartón y lata, afín Y lo prendió Y hizo un ruido bárbaro Se desparramó por todos lados Me acuerdo de hacer el lanzamiento del cohete de la escuela Hubo un tiempo de encuentro en la escuela María Noya El exalumno caminó las instalaciones En una visita guiada donde los alumnos elegidos No ahorraron detalles Lo que tienen fue mostrado con orgullo El Uruguay le dio esta escuela Le dio ese liceo Y le dio la Universidad de la República La Universidad Y la Universidad ¿Está en deuda con el Uruguay, ministro? Por eso estoy de ministro Siento que tengo una deuda con el país Y sí que tengo que Creo que Tratar de dar lo mejor de mí mismo Para poder saldarlo Los que una vez se han encontrado juntos En los bancos En los bancos de una escuela En la que eran iguales A la que concurrían usando de un mismo derecho Se acostumbran fácilmente A considerarse iguales A no reconocer más diferencias Que las que resultan de las aptitudes Y las virtudes de cada uno Y así La escuela gratuita Es el más poderoso instrumento Para la práctica de la igualdad democrática